¿Quieres grabar tu pantalla con OBS pero no sabes cómo? Bueno, continúa viendo este vídeo. Para eso está la introducción del vídeo donde explicaré qué es lo que se verá más adelante. Después pasaremos a qué es OBS, después a cómo instalar OBS y ya en penúltimo lugar a cómo grabar con OBS ya que es muy diferente usarlo para streaming a usarlo simplemente para grabar la pantalla. Y al final será una pequeña conclusión. Ahora sí pasaremos a qué es OBS y en sí lo buscaré primeramente y OBS es un programa usado bastante ya sea para grabar la pantalla, para hacer vídeos o también para hacer streaming ya que en sí está vinculado principalmente con las principales plataformas, en este caso sería Twitch y aparte permite muchísimas opciones. Además de que es 100% libre de uso, o sea es de código libre. Además gracias a esto tiene varias variantes, bueno en sí la más popular sería Streamlabs OBS que en sí prácticamente es lo mismo solamente que añade unas opciones como de pago y pues ya son añadidas por la propia empresa de Streamlabs. Ahora sí pasaremos a cómo instalar OBS, el link va a estar en la descripción pero si no simplemente vamos a Google, como lo había dicho hace rato ponemos OBS, después ponemos acá en OBS Project, le damos clic y aquí tenemos primeramente tres opciones y aquí directamente podemos instalar el programa. Si bajamos nos aparece más que nada pues la descripción de lo que es el programa, qué podemos hacer, más o menos con quienes están coludidos por así decirlo, las diferentes opciones de captura, lo que podemos editar en el audio y demás opciones y prácticamente sería todo. Ahora simplemente vamos a darle a este botón si es que queremos instalar OBS con Windows, si es que lo queremos instalar para Mac o si lo queremos instalar para Linux, también aquí está la versión que es la del Mario 9, o sea que es realmente reciente a comparación de cuando comienzo a hacer este video. Ahora simplemente, en mi caso es Windows, le doy clic donde dice Windows y en automático se comienza a descargar, de hecho ya lo descargué, simplemente le voy a dar en Cancelar, le va a aparecer esta ventana y más o menos es unas opciones de la versión. Ya cuando se haya instalado lo podemos abrir desde el navegador, en mi caso tengo Edge y aquí me aparece, o puedo ir a mi carpeta y en la opción de Descargas. Ahora le doy doble clic, le va a aparecer el permiso de administrador, le daré que sí y aquí está la ventana para instalar OBS, le daremos en Siguiente, de nuevo Siguiente y aquí simplemente si queremos cambiarlo de dirección le podemos dar en Buscar o simplemente en mi caso le daré a Instalar ya que en sí OBS no pesa tanto. Le doy a Instalar y se va a comenzar a llenar esta barrita verde, simplemente tenemos que esperar a que se termine de llenar y otra cosa muy importante es que con OBS podemos capturar tanto video para hacer streaming o para simplemente guardar cualquier captura de nuestra pantalla. En formato MP4 también admite más formatos, que es lo que tú quieres hacer y prácticamente sería eso, podemos hacer demasiadas cosas en OBS. Aquí ya se completó la instalación, simplemente le daremos acá, marcamos esta ventanilla que dice abrir la aplicación de OBS, OBS Studio, le damos en Finalizar y en Automático se me va a abrir el programa. Aquí está y se me abre esta ventana que es optimizar para transmisiones, la grabación es secundaria, esto más que nada es si es que vas a utilizar OBS para hacer streaming, en este caso no se verá porque el objetivo del video es lo segundo que es para grabación, ya que no utilizaremos ninguna grabación, bueno simplemente va a hacer, para grabación no haremos ninguna transmisión, le daremos en Siguiente y aquí pues nos permite modificar en que resolución queremos grabar en este caso, la de mi monitor que es Full HD, también los FPS le pondré 60, le daré Siguiente y más o menos aquí lo pondré en Aplicar Configuración. Ahora lo voy a agrandar y así me aparece la ventana, aquí en esta sección puedo añadir ya sea por ejemplo si tengo una ventana de Google, un juego, si tengo una ventana o un juego o demás opciones, simplemente le daré añadir por ejemplo, le doy en añadir con el botón de más y aquí tengo diferentes opciones, también tengo captura de juego, captura de pantalla, que es lo que más nos interesa, pero lo malo de esto es que literalmente va a capturar cualquier, bueno todo lo que tú veas dentro de tu pantalla lo va a capturar, a comparación si escogemos la captura de ventana, de hecho le daré en esta al principio, aquí podemos cambiar el nombre, lo daré así, y aquí me aparece que ventana quiero que capture, por ejemplo aquí tengo la de la página web, le doy en Aceptar y de hecho cuando ves este marcado así, voy a poder grabar todo lo que está en la ventana del Internet Explorer o puede que en tu caso sea Google Chrome, y por ejemplo voy rápidamente a Google, voy a abrir una nueva pestaña, regreso y se configura, también por ejemplo la voy a cerrar, regreso y solamente va a grabar esa parte, entonces puede que tenga además pestañas abiertas, no sé Spotify, mi administrador de archivos, un juego o alguna aplicación como Netflix por ejemplo, pero nada más va a grabar esto, también por ejemplo si tenemos más grabaciones, le podemos dar en este botón para que sea invisible, ahora le doy de nuevo al botón de más y selecciono donde dice Captura de pantalla, le doy a aceptar y en este caso aquí en método de captura pues más o menos sería como el códec, acá en la pantalla si tengo más de un monitor lo puedo seleccionar y va a grabar lo que yo vea dentro de ese monitor, ya que otra cosa es que por ejemplo puede que tenga tres monitores, pero realmente quiero que nada más se vea lo que haga en un monitor, le doy en aceptar y aquí está, de hecho ya aparece la pantalla infinita y todo lo que yo haga, por ejemplo voy a abrir esto, lo hago más pequeño y veo que se muestra acá y es porque está grabando todo lo que yo vea en esa pantalla, ahora si yo le doy acá en donde dice Iniciar grabación, de hecho lo daré, aquí aparece como es que se está viendo el micrófono, también puedo añadir más opciones, pero le daré en Detener, pero puede que yo no sepa dónde se está enviando el video, puede que se esté guardando en una carpeta que yo no conozca, puede que se esté guardando con una configuración que yo no quiera, entonces le daré en Archivo, le daré en Ajustes y acá iré donde dice Video, acá lo dejaré como está, 1080, 1080, 60 fotogramas, iré a Salida y aquí es lo que me interesa ya que aquí está la grabación, aquí por ejemplo a mí me gusta que esté dentro de la carpeta de videos, ya que prefiero que las grabaciones que yo tome estén dentro de esa carpeta, pero puede que a ti no, simplemente le darás en Examinar y puedes escoger cualquier carpeta, también acá puedes generar un nombre si es que no hay, por ejemplo videos de no sé, YouTube, videos de TikTok, lo puedes poner y sin problema, también aquí en la calidad de grabación, en este caso puedes igualar a la calidad de la emisión, o acá en alta calidad, o pues prácticamente el archivo sin pérdida de calidad, tremendamente grande, en este caso yo lo dejo así, también en formato de grabación, le puedes dar clic y aquí es donde va a estar destinado o qué extensión va a tener el video, en este caso siempre te recomiendo que sea MP4 ya que es lo más común y prácticamente es admitido en todos los dispositivos y plataformas, también el .nob es realmente bastante válido, pero ya sea que sea MP4 fragmentado o MP4 PEC, ya sea cualquiera, simplemente va a ser MP4, te recomiendo que sea MP4 para mayor, por así decirlo, compatibilidad, y aquí en codificador, pues depende que tal si tienes una tarjeta gráfica Nvidia, lo puedes seleccionar, en este caso yo tengo una AMD, me parece este, también puedes usar el procesador, pero realmente te recomiendo que tengas un buen procesador mínimo, que tenga 6 núcleos, y ya sería muy muy mínimo ya que puede incluso que te vaya bastante mal, y bueno, ya simplemente le darás en aceptar, y ahora le daré de nuevo en inicio de grabación, la voy a detener, voy acá, selecciono videos, y veo que aquí aparece, de hecho lo voy a ejecutar, aquí aparece el video que grabé, y bueno, ya como conclusión, podemos hacer demasiadas cosas en OBS, por ejemplo, que tal si quiero esta, que está activada, pero veo que está abajo, entonces la subo arriba, en este caso aquí voy a seleccionar, por el momento no me detecta ninguna ventana, bueno ya me la detectó, y por ejemplo, que tal si yo quiero que, no sé, que tal si yo tengo aquí un contador o algo de internet, lo pongo abajo, y ya me la está detectando, también lo puedo hacer más pequeño, también puedo agregar mi webcam, por ejemplo, darle a botón de más, y aquí tengo la opción de dispositivo de captura de video, que prácticamente será la webcam, también la puedo poner en una esquina, o lo puedo agrandar, o como ya había dicho hace rato, simplemente la puedo hacer invisible, y realmente lo que está hasta arriba es lo que tiene más jerarquía, entonces si lo hago visible, va a tapar lo que está abajo en este caso de subo, pero así va a ser, esto sería todo por este video, y nos vemos en el siguiente.